Pesa 172 libras y tiene un porciento de grasa de 37, ¿sabes lo que significa eso verdad? Estamos sobre peso, tenemos que trabajar con eso y yo soy una buena forma de empezar. Como te dije, hoy desde el Parque Central de San Juan, donde se localiza Optimum Body Performance, vamos a tratar otra forma más común que hace la gente para entrenar contigo y ayudarte a lograr esas metas que tanto tú quieres, que es bajar de peso y lograr la talent shape. Ana Mari más que nada tiene resistencia fuerte, ya que fue atleta y sigue siendo atleta, es una voleibolista. ¡Chica! ¡No hice una millita! Hoy lo que enseñamos básicamente es algo que usted puede hacer en la urbanización, cerca de su casa, en un parque, en este mismo parque, el Parque Central de San Juan, donde aquí tiene de todo un poco. ¡Sin hacer trampa! ¡Sin hacer trampa ese pie en el piso! Lo que yo le enseñé a ella fue mucho más adelantadito a lo que había enseñado en las otras participantes como tal. Bueno, Ana Mari, vamos a trabajar con toda esa información que nos has dado, hablando de tus debilidades y tus fortalezas. Cuéntame. Considero que soy una mujer bien luchadora, sobre todo soy madre y por mis hijas, pues todo. Para queremos saber qué es lo que tú quieres para ti. Lograr mis metas, tener una casa, una familia, considero que esas son mis metas. Soy madre soltera, soy divorciada hace 10 años, 5, voy a cumplir el próximo mes. Y sí, me gustaría, eventualmente, cuando Dios así me lo permita y conozca a la persona adecuada, tener una relación estable y formar una familia funcional. Me mencionaste dos conceptos. Conformismo en el pasado, perfeccionismo en el presente. En el momento de tú elegir esa relación. Considero que cuando uno no tiene la capacidad suficiente, la madurez, no tiene tampoco la capacidad para escoger bien. Y entiendo que en el pasado no hice buenas elecciones. Fui bastante conformista y por eso me he dado este tiempo para poder crecer, madurar y poder eventualmente, cuando llegue esa persona, tomar una buena decisión. Estamos trabajando con Anamari Pérez, una trabajadora ardua. Una mamá, pero extraordinaria. Que quiere y ha decidido colocarse en prioridad en la lista de su vida, trabajando con sus emociones. Gracias Anamari y date esta oportunidad. Bueno, mi gente, estamos aquí en nuestro cambio de imagen con Anamari directamente desde Mayagüe. Una mujer espectacularmente bella. Y vamos a trabajar con ella lo que son los vestidos. Vamos a ponerle quizás unas medias, unos zapatos bien modernos para crear un cambio de impacto. Esta selección me gusta, es casual, te afina la cintura. Está bonito, pero no me gusta mucho. Me encanta el color, pero no te asienta tu figura. Mucho escote. Mucho escote, ¿verdad? El color está bonito, la aplicación está hermosa, pero obviamente no te asienta tu figura. En los colores de temporada tienes los colores de primavera, pero definitivamente no es el vestido perfecto para ti. Es precisamente eso, lo que no me gustan los colores. Chévere. No le gustan los colores, pero... No me gusta como me queda en mi figura. Demasiado apretado. Ok. La opinión tuya es muy importante, claro que sí. Hola, Ana Mari. Bienvenida. Qué bueno que llegaste. Te estábamos todos esperando así, que ahora es que aparece el cambio. ¿Estás bien? ¿Estás preparada? Seguro que sí. Hola, Ana Mari. Qué bueno. Vamos a hacerte el cambio. Entiendo que por tu color de piel y tus ojos vamos a jugar con los colores rubios, con unos lowlights, un corte en capa a este nivel y un corte que sea bastante favorable para que tú lo lleves en tu diario vivir, ya que vives una vida bien engetriada, lo puedes llevar tanto en lacio como rizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!